muy elevadas, cerca de hasta 40 grados para esta tarde en el área de Monterrey con cielo despejado, al menos el viento se mantiene en calma, esta temperatura estimada tiene vigencia para la tarde del día de hoy hacia el norte del país, áreas como Chihuahua, Ciudad Juárez o la capital se esperan temperaturas de los 26 a los 32 grados, el viento que puede cambiar su velocidad de forma importante especialmente en esta zona del norte del país, el resto hablamos de una situación muy similar de temperaturas altas, muy cálido el ambiente en Hermosillo, 32 grados la temperatura despejado en Los Cabos, también en Mazatlán, en la zona de Acapulco hacia el centro del país en Zacatecas y en Ciudad de México probablemente se mantiene soleado, pero aún así la tendencia es que la temperatura incremente hasta los 28 grados, al sur y sureste nacional escasa nubosidad, más bien cielo despejado y temperaturas que superan los 30 grados en algunos casos alcanzando hasta los 35, en el caso de Guadalajara, esta tarde todavía la temperatura aumenta un poco más, al menos hasta los 34 grados, por lo cual el ambiente caluroso se permanece, al menos lo que resta esta tarde, ya por la noche descienden los valores en el termómetro marcando 23 grados al final del día, aproveche las últimas horas de esta noche y las primeras del día de mañana, que es cuando el termómetro puede marcar a partir de los 11 grados y que eso puede, por qué no, refrescar y mejorar el ambiente o la situación en las primeras horas de la jornada, pero ya el día de mañana por la tarde nuevamente se esperan 34 grados, bajo mismas condiciones de cielo despejado, viernes y sábado probablemente cambien condiciones de cielo a parcialmente soleado, pero la temperatura tiende a incrementar nuevamente a los 31, 32 grados por la mañana entre los 11 y 9 grados durante las primeras horas del sábado, fresco, moderado, recuerde, solo durante las primeras horas del día, lo que resta de la semana, no esperamos precipitación tampoco para Puerto Vallarta, 31 la temperatura más alta para el día de hoy, despejado y caluroso el ambiente, viento en calma, no hay lluvia para los...